...con Gabriela Chilier, se va al ataque de la selección ecuatoriana, baja, se abastece Miller, ¿abrirá la cancha Miller? Tocó Miller, ahora con Novoa, se va Cristian, en campo rival, vamos Ecuador, volquemos todo, hace la pausa, toca la pelota bien, pero la olvida, Paredes, ingresa al área, toca atrás para gol, 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 ecuatoriano, gol, de Felipe, 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 todo lo hizo la hormiga, qué buen pase de Miller Bolaños, al callejón, entre la hormiga Paredes, el centro atrás para que Felipe Pao nos haga levantar el ánimo, nos haga levantar la alegría, el optimismo, celebrando la primera conquista aquí en el olímpico de Tahuatlpa. Y era de la manera como veníamos hablando, pelota retrasada en centro, bajo, a ras de piso, para la remetida luego de que Novoa arma balón, viene el desborde, el centro retrasado, y la fuerza de Felipe Roberto para poner ya Ecuador ganando 1 a 0. Y es el tercero de Felipe Caicedo en estas eliminatorias, hablábamos de la paciencia previo al partido, y hablábamos de que el partido se manejaba sobre un tablero de ajedrez, bueno, apareció Cristian Novoa, qué pase le metió.